Sí, no, Dios mío, Dios mío. Sánico, en todo lo que yo sufro, todavía lamento. Aquel día, cuando te perdí, a pesar de todo, de todo lo que pude pasar. Todavía te amo, mira por un minuto, mira que pude olvidar. Todavía te amo, mira por un minuto, no te pude olvidar. A pesar de saber que el amor de los dos se han estuvo prohibido, y todo lo que hicimos fui escondido, para no hacer sufrir a quien vive contigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, sin embargo mi amor, haberte reconocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. A pesar de saber que el amor de los dos se han estuvo prohibido, siempre estuvo prohibido y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, sin el malo de amor me he conocido con la goza más linda que a mí me sucedió.